Hoy en día creo que cualquiera puede empezar un negocio. Si saben más o menos cómo hacerlo, la secuencia, la estructura, las herramientas, poner todas las piezas juntas, saben más o menos qué es un negocio y cómo crearlo. Empezar un negocio es fácil. Te voy a poner ejemplos. Vender en Amazon. Vender en Amazon es... Directamente Amazon te lo pone tan fácil cuando quieres empezar un negocio de productos físicos que es directamente ir a Amazon. Amazon te dice exactamente lo que la gente está buscando, las búsquedas, directamente. O sea, te dice, están buscando esterilla de yoga y luego te sugiere, incluso están buscando sobre todo esterilla de yoga extra grande o gruesa. El otro día hice esta búsqueda justamente y me salía esa búsqueda exacta, sugerida. Entonces, te dice exactamente qué producto están buscando. Dos, te dice exactamente cuántas... Bueno, exactamente, es un aproximado, pero te dice cuántas unidades de ese producto se venden. O sea, tienen los datos ya a huevo para directamente decir este producto tiene demanda y justamente esta variable del producto es la que la gente quiere, voy a hacerlo y venderlo. Empezar a vender en Amazon. Luego, llevar... Contactar con un proveedor, Alibaba. Luego, fabricarte el producto con Private Label, llevarlo a Amazon y que se empiece a vender. Es tan fácil que solo con ponerlo en Amazon y apuntar una palabra clave que sabes que tiene demanda, con una propuesta mínima de valor, con Amazon, que tiene toda la confianza, la tarjeta de crédito de la gente, todo para empezar y para que te compren, es algo súper fácil. O sea, la gente en Amazon directamente, cuando vendes en tu tienda online, que es lo que más me gusta a mí, acabar vendiendo en mi tienda online, al que utilizo mucho Amazon y me encanta Amazon para vender porque es algo súper efectivo, súper rápido, si quieres empezar especialmente. Pero cuando vas a la tienda online tienes que llevar tráfico a la tienda, tienes que educar un poco sobre lo que van a comprar, sobre cómo lo van a comprar, cómo lo van a recibir y tal, y son unos pasitos más, ¿no? Cuesta un poco más encontrar a la gente, dónde hacer publicidad y demás, con Facebook y demás, y todo un proceso. Con Amazon directamente es que la gente, es una plataforma que la gente está buscando productos ya. O sea, ya directamente solo es que están buscando como locos una esterilla de yoga gruesa y te pones delante y ya es que la quieren comprar. Y la compran porque tienen la tarjeta en Amazon, saben exactamente, tienen Prime seguramente, la recibirán gratis al día siguiente y todo. O sea, es una cosa que empezar hoy en día casi casi no tiene mérito empezar un negocio. Y es facilísimo. Quizá entiendo que hay cosas que no puedas entender aún, si aún no has empezado a tener negocios, nunca has tenido un negocio, como cómo crear una empresa, cómo importar, cómo crear una tienda online, cómo enviar a Amazon, cosas así más técnicas. Pero bueno, esto se aprende, ¿no? En mi programa lo enseño todo, por ejemplo, paso a paso. Entonces, tenemos que empezar y mucha gente en YouTube, yo incluido, hablamos de empezar un negocio. O sea, hablamos de cómo empezar, cómo empezar, cómo empezar. De cero, de uno, de lo que sea. O sea, hay formas de empezar con cero de dinero, con una pequeña compra de material o de producto de... Me está llegando una importación que me costó 750 euros, por ejemplo, ahora 750 dólares, perdón, más flete y arancel en la aduana, unos mil y algo dólares, es nada. Hemos hecho importaciones de hasta casi 100.000 dólares, pero puedes empezar con 800 dólares, quiero decir, no es tampoco una barrera tan grande de entrada, ¿no? Se puede empezar de muchas formas, con una lista de Messenger. En mi programa enseño también cómo crear una lista de Messenger. Eso no cuesta nada, es gratis. Y hay muchas formas imaginativas. Si no tienes ya directamente nada de dinero, pues siempre lo he dicho, está YouTube. Si no tienes dinero, tienes que tener imaginación. O sea, que tienes que tener algo siempre, ¿no? O una mínima inversión en publicidad para crear tu primera lista de e-mails, de Messenger o cualquier cosa. O empezar en Amazon con un pedido mínimo, ¿vale? Cuando vayas a aprender de alguien, no digo que tengas que aprender de mí, todo ni nada, pero bueno, yo te consejaría que al menos escogieras a alguien que tiene negocios. O sea, el problema de la universidad, de hecho, es que estás aprendiendo de gente que, cuando vas a una universidad de negocios, aprendes de alguien que no tiene un negocio. Eso es un problema. Cuando estudias ingeniería o química o algo así, el profesor es químico. Y el profesor de ingeniería es ingeniero. Cuando aprendes matemáticas, es matemático. Cuando aprendes negocios, qué menos que el profesor sea alguien que tiene negocios. Esto por un lado. Pero cuando aprendes de alguien y cuando oigas gente en Internet, porque Internet está llena de gente hablando de cómo empezar un negocio. Siempre escucha gente que diga, ¿cómo empezar un negocio y cómo escalarlo? Este segundo punto, el punto dos, cómo escalar el negocio, es el punto clave. Es el punto clave. Porque puedes empezar un negocio, facturar 10.000 euros, 5.000, 20.000, 30.000, y al quinto mes, adiós negocio. Es perfectamente posible. Y tienes que pensar no en tres semanas ni en cinco. Tienes que pensar un poco más a largo plazo. Si empiezas un negocio, empieza bien, empieza a facturar, y facturas tus primeros 50.000 euros en Amazon, por ejemplo. Mucha gente empieza en Amazon porque es, ya te digo, muy fácil. Luego, ¿qué? Tus primeros 20, 50.000, 100.000 euros en Amazon, luego, ¿qué? ¿Qué? Cuando tomas la decisión de, ¿tengo que seguir? O bien porque este producto ya empieza a tener menos ventas, o bien porque quiero escalar hasta un millón o diez millones. ¿Hay qué? ¿Cómo se escala? Ahí es la pregunta que tienes que hacerte siempre cuando empiezas un negocio y cuando escuches a gente que diga consejos de negocios y te diga cómo empezar, siempre es cómo empezar y escalar. Porque, aunque estés empezando, un error grave que comete la gente es, bueno, lo de escalar ya lo dejaré para luego. Voy a concentrarme en empezar, ¿no? Esto, por un lado, tiene sentido porque tienes que centrarte en empezar, pero, en el fondo, tienes que también estar pensando, de paso, en escalar. Porque si empiezas un negocio no escalable, o un callejón sin salida, estás muerto. Estás metiéndote en un sitio que no va a llevar a ningún sitio. Entonces, he leído muchos artículos, he visto muchos vídeos que hablan de cómo empezar. Entonces, ¿cómo empezar? Es una cosa que es relativamente fácil. Y facturar 10, 20, 30 mil euros relativamente rápido es relativamente fácil. El punto en que tienes que decidir cómo escalar es lo importante. Y esto lo he dicho en otros vídeos. Cuando tú tienes tu primera facturación en Amazon o en una tienda online, tienes que pensar en cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso, el error que comete mucha gente, es, o lo que he oído a veces en algunas personas, no quiero decir nombres, pero son gente que enseña negocios y tampoco da muy buenos consejos, un error típico que he visto es que digan, empieza otro negocio, empieza otra tienda online, otro producto ganador en Amazon. Bueno, eso por una parte, si estás empezando y estás testando las aguas, puede ser. Pero en el momento que tienes un camino que te está diciendo, esto puede ser grande, tienes que escalarlo, no tienes que empezar otra cosa. Empezar, 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 tiene que acabar. Tienes que pensar también en continuar, en escalar. Y normalmente, a mí, para mí, la decisión de escalar empieza cuando veo que hay un tipo de cliente o un target interesado en el producto, pero que está relativamente definido, ¿no? Pueden ser mujeres de x a x edad, alguien que practica este deporte, alguien que le gusta esto, lo otro, un perfil de gente que le gusta cierta cosa. Y gente que lo puedo definir de alguna forma, localizar y puedo seguir vendiéndole otras cosas. Y puedo crear una marca de productos, que son varios productos que se venden a un tipo de persona, que va a comprar el mismo tipo de persona, no empezar desde cero con otra audiencia. Entonces, lo que quería decir con este vídeo, básicamente, es que siempre escucha gente que hable de empezar, pero también cómo escalar y que ellos mismos sepan cómo escalar un negocio, porque empezar es fácil hoy en día, pero fácil, realmente fácil, o sea, más fácil de lo que crees. Y lo segundo es que tú, cuando empiezas un negocio, aunque estés centrado en empezar, porque dices, espera, que tengo que empezar mis primeras ventas, ¿no? Tengo que empezar a facturar y demás, también piensa luego cómo vas a escalar. Tener un plan. Si estás probando varios productos en Amazon, ten en cuenta que no te dejes llevar por buscar más productos, más productos random o aleatorios que se vendan a cualquier persona, sino intenta buscar sitios que sean grupos de gente al que le puedas vender más productos. Y eso es cuando se crea la marca, eso es cuando se crea el concepto de marca, que es un grupo de productos que se venden, no relacionados entre ellos, o sí, obviamente estarán relacionados de alguna forma, pero sobre todo que se venden a un mismo tipo de persona, porque lo difícil es encontrar el target, tu cliente, tus compradores, tu audiencia, como lo quieras llamar. Y cuando lo tienes y les puedes seguir vendiendo más productos a esa gente y hacer entrar en tu marca más gente, estos dos factores, más gente, más clientes y más compras por cliente o más productos por clientes cuando tienes un negocio escalable. Esto lo he dicho varias veces, es algo bastante obvio, pero no parece que mucha gente lo entienda, porque sigue habiendo gente que enseña a empezar negocios, a simplemente buscar productos ganadores en Amazon y intentar vender máximo de unidades, pero llegará un momento en que tienes que tomar esta decisión de escalar y si la tomas desde el minuto uno, te irá mucho mejor en el futuro. Entonces, no quiero alargar el vídeo más, creo que era lo que quería decir, una advertencia, porque he visto anuncios, he visto de todo últimamente, y entiendo que es muy atractiva la forma de empezar desde cero y tal, yo también tengo mis métodos para empezar un negocio desde cero y los enseño, pero siempre piensa en escalar, por eso siempre yo al menos acompaño la palabra empezar con escalar, empezar y escalar un negocio, porque si no es escalable, no es un negocio, es un chiringuito que has montado durante unos días. Entonces, eso es todo, si tienes cualquier pregunta, pues déjala por ahí, intentaré leerlas todas y nada, nos vemos, chao.